La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, confirmó que en lo que va del año se han reducido las muertes violentas de mujeres en un 13%. Dijo sin embargo, y pese a la reducción, no es un dato que celebrar, ya que una sola es suficiente para emprender acciones contundentes como las que se han puesto en marcha. Una sola muerte violenta de mujer es para preocuparnos, no tendríamos que tener ni una sola muerte violenta de mujer. Sin embargo, sí hemos observado en lo que tiene que ver con las violencias, con las muertes violentas, el total de muertes violentas de mujeres, sí ha habido una disminución. En el registro que se tiene de violencia feminicida también ha habido una disminución. A mí no me gusta hablar de cifras porque, como les digo, si es un 6% o si es un 27% o si es, para mí, tenemos que llegar al cero. Esa es la meta. Pero en términos de la totalidad de estas violencias, sí hemos encontrado una disminución. La funcionaria estatal detalló que para poder erradicar la violencia contra la mujer no basta con hablar de aparatos, protocolos y sistemas de seguridad. Se necesita un trabajo multidisciplinario. No podemos erradicar la violencia si no generamos condiciones de igualdad. Entonces, son dos agendas importantísimas y generar condiciones de acceso a derechos, de acceso a mismas oportunidades, de cerrar brechas salariales, de cerrar brechas laborales, de cerrar las brechas en los puestos de liderazgo, de que las mujeres puedan generar autonomía económica, independencia. Es justo una clave para poder cerrar los ciclos de violencia. Y entonces sí hacer como esta reflexión y este énfasis en que no podemos caminar en una si no caminamos en la otra. Señaló que entre los avances de la presente administración está la creación de la dependencia especializada, la instalación de los consejos para la erradicación de la violencia en todo el territorio del Estado, más unidades de atención a víctimas y protocolos establecidos para las diferentes problemáticas que aquejan a la mujer. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.